¿Sabías que? Las medallas que se están y estarán entregando a los deportistas olímpicos en Tokio 2020 están hechas de materiales reciclados. Fueron cerca de 80 mil toneladas de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos como computadoras, por versión a algunos, mismos que fueron donados y recolectados para la realización de las preceas. Durante la campaña de reciclaje se logró recolectar aproximadamente 80 mil toneladas de basura electrónica y se realizaron en un tiempo de dos años. ¡Suscríbete al canal! Son cerca de 5 mil las medallas olímpicas creadas para esta edición de los juegos, mismas que fueron diseñadas por el japonés Unichi Kawanishi. Son cerca de 5 mil las medallas olímpicas creadas para esta edición de los juegos, mismas que fueron diseñadas por el japonés Unichi Kawanishi. Son cerca de 5 mil las medallas olímpicas creadas para esta edición de los juegos, mismas que fueron diseñadas por el japonés Unichi Kawanishi. Son cerca de 5 mil las medallas olímpicas creadas para esta edición de los juegos, mismas que fueron diseñadas por el japonés Unichi Kawanishi. Son cerca de 5 mil las medallas olímpicas creadas para esta edición de los juegos, mismas que fueron diseñadas por el japonés Unichi Kawanishi. Son cerca de 5 mil las medallas olímpicas creadas para esta edición de los juegos, mismas que fueron diseñadas por el japonés Unichi Kawanishi.